¿No tienes trabajo que hacer? ¿Qué pasa? ¿No haces nada solo porque Saime no está aquí? No haría nada aunque ella estuviese aquí. Ya nadie más puede mirarme menos. ¿Por qué dices eso? No importa por qué. Intente no hacerme enojar. Yo sé que trae más algo. ¿Emine? ¿Puedes venir? Veo que vas a darme el dinero. Así es. Quiero que me entregues todo lo que queda de esa carta. Solo tengo esto. Emine, mantente alejada de mí o haré que te arrepientas. No me amenaces. Si no, todos sabrán lo que haces con Yemil. Ya tienes tu dinero. ¿Qué más quieres? El dinero es por la carta. No puedo prometer que no diré nada respecto a otras cosas. ¿En serio? Entonces devuélvemelo. Oh, cálmate. Acordemos algo. Cambié de opinión. Si eso es lo que quieres, le contaré a todos. Haz lo que te convenga. ¿Qué le vas a contar a todos? ¿Y ese dinero? Pregúntele a su querida sobrina. Emine, cierra la boca. ¿Y Feth qué está pasando? No pasa nada, tía. ¿Y Feth deja de mentirme a la cara? Emine encontró un pedazo de carta. ¿De qué carta? De algo que escribía en el pasado. Pero Emine piensa que es una carta de amor y no es así, tía. Entonces, ¿por qué le diste dinero? Porque no quería que hiciera una escena y me causara problemas. ¡Y Feth! No me sigas mintiendo. Dime la verdad. Tía, te juro que no es una carta de amor. No dejas de mentir. ¿No es así? ¿Cómo que no, querida? Si no has hecho nada, entonces no tendrías nada que temer. Tía, tú la conoces, sabes cómo es. Acabas de darle a esa niña más material para chismear. La verdad es que ya no te creo nada, Eiffel. Ese hombre se vino a vivir aquí y tú seguiste quedándote acá. Si tú hubieras ido, no habría problemas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? No estoy dispuesta a seguir aguantando este escándalo. Si tú no te vas, me iré yo. Tía, tía, no te vayas. Voy a solucionar todo, te lo prometo. Por favor, confía en mí. Ya no puedo confiar en ti, Eiffel. Estoy harta. Tía, no haré nada para avergonzarte. Te lo prometo. Solo necesito tiempo. Necesito tiempo para solucionar algunos problemas. Por favor, tía. Bien. Pero si escucho una cosa más, o vuelves a meterte en problemas, no volverás a verme la cara. Que quede claro. Diga. Soy yo. Hola, señora Li Yixan. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? El tal Yemil vino por nosotros. Encontró a uno de nuestros hombres. ¿Cómo que los encontró? ¿Cómo es posible? Trabaja para Arif Gunei. Naturalmente tiene conexiones. ¿Qué va a pasar? No se preocupe. Les envié a mis muchachos. No podrán llegar a usted. No importa cuánto se esfuercen. Pase lo que pase. Impide que lleguen a mí. Está bien, señor. Confío en ti. Encárgate de esto. Adiós. Tuvo mucha suerte. Casi lo atrapo. No sé por dónde se escapó, señor. Lo siento mucho. Tranquilo. Estas cosas pasan. Lo encontraremos. No importa dónde se esconda. Voy a buscarlo día y noche si es necesario. Desde ahora me encargo yo. No te metas. Te haré saber cuándo lo encuentren. Como usted desee, señor. Si no me necesita más, me iré. Espera un poco, muchacho. Siéntate. Quiero saber cómo estás. Estoy nervioso, señor. Dime, cuéntame, muchacho. ¿Las llamas de la venganza finalmente han rodeado la mansión? Casi, pero cambié de opinión. ¿De verdad? ¿Cambiaste de opinión? Estoy sorprendido, discúlpame. ¿Qué hizo que se te ablandara el corazón? Ya no necesito vengarme, señor. Obtuve lo que quería. Bien. ¿Y qué fue eso? Felicidad. Bien. Me alegro. Mira, muchacho. Neil es una buena chica. Y ella te ama de verdad. Me alegro que finalmente la aprecies. Todavía no puedo creerlo. Estás aquí, cocinando para mí. ¿No era esto lo que querías? Así es. Pero pensé que habías renunciado a mí. Había planeado salir de fiesta con Dilek esta noche. Aunque estaba pensando en cancelar. Si prefieres estar con ella, puedo irme. Solo dímelo. Por supuesto que no. No hay nada mejor que estar contigo. Esa es la respuesta que quería oír. Te mereces lo mejor de lo mejor. Pruébalo y dime si te gusta. Está delicioso. Me encanta. No está mal. Tienes algo aquí. De verdad te amo. Debería preparar la ensalada. No, no quiero que hagas nada. Yo voy a hacer todo. Esta noche te mostraré que haces bien en elegirme. Yemil, no deberías llamarme. ¿Qué pasa si alguien revisa tu teléfono? No lo puedo evitar. Te extraño muchísimo. Debemos ser cuidadosos. Todos tienen sus ojos puestos en nosotros. ¿De quiénes estás hablando? Los de mi tía, los de Nil, los de Ali Ixan. Todos en la casa. No tengas miedo, no va a pasar nada. Ni siquiera me atrevo a sentarme en la misma mesa que tú para no levantar sospechas. Por favor, no puedo vivir sin verte. Pero no tenemos otra opción, Yemil. Oye, estoy llegando a Salar Jardín. No, Yemil, es muy peligroso. Bien. Tendré que encontrar la excusa para ir a tu cuarto. Yemil, basta. Está bien, espérame. Voy a tratar de salir sin que nadie me vea. Estaré esperándote. Buenas noches, señora. Espero que no haya más sorpresas en esta casa. Tía. ¿Y dónde está el sinvergüenza? Tía, no hables así. ¿Por qué no? A él no parece molestarle que lo llame así. De hecho, pienso que incluso le gusta. Y no me contestaste. Dime que ocurrió un milagro y no vendrá esta noche. Claro que vendrá, pero después de que termine su trabajo. ¿Qué estará haciendo? Me pregunto, ¿qué podría ser un chofer de taxi en una compañía como esa? Quizás el señor Arifle tenga otros planes. Tía, el señor Arifle enseña cosas a Yemil. Lo quiere y confía en él. Ah, pero qué ternura. Tía, ¿por qué no aprovechamos y hacemos algo juntas? ¿Podríamos ver alguna película como antes? ¿Te gustaría? Me anoto. ¿Tienes una linda película de amor? ¿Película de amor? Claro. Pero, ¿creí que siempre odiaste las películas de amor? Las odio cuando son películas tontas. Pero si es buena, la veo feliz. Todavía no soy una vieja sin alma. También soy una mujer. Sí, por supuesto. Lo sé. Bien, entonces vamos. Elijámosla juntas. Elijámosla juntas. ¿Acaso me estabas siguiendo? No, tomaba aire fresco. Ya te lo advertí hoy. No te metas conmigo, lo lamentarás. ¿En serio? ¿Qué es lo que harás? Veo que todavía no lo entiendes. Haré que te despidan. Ya veremos, señor Ifet. Ya veremos, ya veremos. Casi nos atrapa, Eminé. ¿Y qué con Eminé? ¿Qué pasa si nos ve juntos? Irá y se lo contará de inmediato a Dilek. No sé de qué sea capaz. Es mejor que me vaya. Ven aquí. He soñado contigo todo el día. Tu aroma. Tu sonrisa. Yo también. Lo único que me da fuerzas para soportar esto es que pronto estaré a tu lado. Estando contigo, olvido todo lo demás. Olvido dónde estoy. Incluso quién soy. En el pasado y el futuro. En todo. Solo estás tú, Emil. Contigo soy un hombre diferente. Mejor. Más pacífico. Más feliz. ¿Por qué no puedo terminar con esto? ¿Por qué sigo aquí sabiendo que tendré problemas? Porque tú me amas. Y yo a ti. Y no voy a dejarte ir, aunque muera en el intento, Ifet. ¿Eminé? ¿Sabes dónde está Ifet? En el jardín. ¿Y está sola? No lo sé. Véalo usted. ¿Eminé? ¿Qué pasa? No me importan los asuntos de su sobrina como usted quisiera. No me importan. Odio tener que decir esto, pero... Entonces no lo digas. ¿Debo irme ahora? No, no te vayas todavía. Si me abrazas así, será imposible. Allá adentro no puedo ni mirarte. Lo sé. Es una tortura. Va a terminar, Yemil. Y estaremos juntos para siempre. Y pronto olvidaremos esta pesadilla. Quédate un minuto más. Solo un minuto. Debería irme. Está bien. Espera cinco minutos. No quiero que sospechen. ¿Y Fet, querida? ¿Qué estás haciendo sola en el jardín? Salí a caminar. ¿Hay algún problema con eso? No. Me preocupé porque no te podía encontrar. Entremos. Está haciendo frío. Mira, tienes algo ahí. ¿Qué? En tu cuello. Sí, yo te lo voy a sacar. Oye, espera. ¡Ah! Se va a quemar, se va a quemar. ¿Qué? ¿Se va a quemar? Sí, míralo. Te hacen creer que la vida gira en torno al amor. Se ve delicioso. ¿Ves? Es por eso que odio estas películas. Sí, pero por culpa de tu jueguito. Casi olvidamos esto. ¿Qué pasa si no tienes amor? ¿Estás destinado a ser infeliz? Déjame. Tía, ¿estás bien? Tienes veces tengo que decirte que me dejes cocinar tranquila. Además, es algo que estoy haciendo para ti. Eh, señorita Dilek, ¿podemos hablar? Ahora no, Emine. No estoy de humor para nada. Ya no sigas. Déjame. Me paso la vida pendiente de otros en vez de mí. Que solucionan sus problemas solos. Ya no sigas. Ya están grandes. Déjame. ¿Es Arif? ¿Acaso te llama el jefe de Yemil? ¿Por qué piensas eso? ¿No puede haber otro Arif? No lo sé. Es el único que conozco. Fue el primero que se me vino a la mente. Aunque después de esta mañana, la verdad, creo que si pudieras lo matarías. Debe ser una de las cinco personas que más odias. Absolutamente. Si pudiera, lo haría. No me importa esa gente. Ah, muy bien. Demasiado amor por una noche. Terminaré de ver la mañana. Buenas noches. Para ti también, cariño. Felicitaciones. ¿Cómo va el matrimonio? La verdad, no sé muy bien qué decirte, porque solo han pasado unas pocas horas. Por ahora va bien. Espero que así sea para siempre. Y que sean muy felices. Que así sea. Erhan es un hombre muy amable y respetuoso. Dios finalmente escuchó mis plegarias. Gracias, suegra. Gracias. Qué bueno que al fin nos conocimos. ¿Y cuándo van a mudarse a tu casa? ¿Qué te importa, cariño? ¿Por qué los molestas con eso ahora? Ay, Feyyaz. No se van a mudar. Ellos vivirán aquí conmigo. Oh, un Emiroglu se mudará al vecindario. Yo no quería dejar sola a mi mamá. Y Erhan amablemente me apoyó. Ay, qué lindo. Cuando amas a alguien, da igual donde vivas. Sí, sí. Para mí cualquier lugar es París. Si estoy con mi esposa. ¿Verdad? No exageres, Erhan. Aquí hay gato encerrado, Servil. Mi amor, bienvenido. Gracias. ¿Cuándo llegaste? Estaba con mi madre. ¿Tienes hambre? ¿Te pido algo? Comí con el señor Arif. ¿No vas a preguntar nada? ¿Sobre qué, Neil? Hoy vi al doctor. ¿Acaso no quieres saber lo que me dijo? Debe haber dicho que estabas bien. De pronto no te importo para nada. Quizás me diagnosticó alguna enfermedad o me quedan tres meses de vida. ¿Quién sabe? No hables tonterías, Neil. ¿Por qué dices todas esas cosas? Ya no me amas. Es por eso que ya no quieres un bebé. Dime algo. No te quedes mirando. Oh. Ya entiendo. El tema del bebé otra vez. No hay otro tema del que hablar excepto ese. Y la respuesta es que seré un mal padre. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso has sido padre? No, no lo he sido. Y no quiero desilusionarte. Mira, Neil. Eres una chica muy buena. Y mereces formar una familia. Pero yo no soy el hombre que soñabas. Quizás esta relación haya sido un error. No. No es un error. Yemil, yo te amo. Como eres. Amo todo sobre ti. Mientras estés conmigo, no quiero nada más. Buenos días, suegra. Buenos días. Buenos días. Me parece que aún sigues dormido. Sí, creo que sí. Buenos días. Buenos días. Hija, buenos días. Cometimos un gran error, Betul. Dejamos entrar a un hombre que no conocemos a la casa. Somos dos mujeres y él camina casi desnudo. Mamá, ¿qué es lo que dices? Solo te digo lo que di. Vino a la cocina a buscar agua en ropa interior. Imagino que debe ser algo normal en su casa. Hablaré con él para que no lo haga. Solo Dios sabe qué cosa es normal en esa casa. Tendremos que soportarlo. No nos queda alternativa. Mamá, Erhan es un buen hombre. Aprenderá. Eso espero. Ahora anda a despertarlo para que se vaya a trabajar. No tiene trabajo. ¿No tiene? ¿Cómo es que un hombre no tiene trabajo? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a quedarse en casa con nosotras todo el día? No lo sé en realidad. Pero no lo creo. Buenos días, dormilona. Buenos días. Te traje el desayuno. Aquí tienes. ¿Ahora te despiertas después que tu jefe? Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Va a tener que trabajar duro para compensar esto, señorita. Estoy lista para hacer lo que quiera. ¿En serio? Ven aquí. Lo acepto como adelanto. Necesito pensar en un castigo real. Podría preparar algo especial para esta noche. Sería lindo. Ahora tengo que irme a trabajar. Nos vemos en la oficina. Nos vemos. Buenos días, señorita Dilek. Lleva este bolso al auto, Aminé. Señorita Dilek, necesito contarle una cosa. Recuerda que anoche también fui a buscarla. Hazlo rápido, Aminé. Te escucho. Habla. Y Feth y Yemil tienen un romance. ¿En serio no me digas? Aminé, dime algo que no sepa, ¿de acuerdo? Di sus cartas de amor. ¿Dijiste cartas? Ah, esas sí son noticias. ¿Dónde están las tienes? Finalmente me desharé de ambos. ¿Qué es esto? El dinero que Feth me dio para callarme. Así que ella trató de comprar tu silencio, Aminé. Me lo entregó a la fuerza, pero no toqué ni un centavo. No soy una sinvergüenza como ella. Creo en ti. ¿Dónde está la carta? La quemó. Como sea. No se saldrá con la suya. No esta vez. Te voy a dar más dinero del que hay aquí. Te lo mereces. No se saldrá con la suya. ¿Crees que podré ver a tu tía sonreír alguna vez? Todos los días está de mal humor. De hecho, ella no es así. Pero estos días ha estado malhumorada. Creo que debe ser por amor. ¿Amor? ¿Ella? ¿A qué pobre hombre le tendrá los nervios de punta? No digas eso. El amor todo lo puede. Puede cambiarlo todo y a cualquiera. Como a nosotros. ¿Sabes? Pensaba en no ir a trabajar hoy. Pensé que podríamos hacer algo juntos. Últimamente solo te veo las noches. Y estamos recién casados. Hoy estoy muy ocupado. No puedo. Siempre estás ocupado. Déjame hablar con el señor Arif. Él sabe que no tuvimos luna de miel. Te dará un día libre. No se te ocurra involucrar al señor Arif. He hecho todo lo que has pedido. Quisiste venir aquí y lo hice. Aún no quieres tener hijos. Y dije, está bien. ¿Podrías hacer lo que te pido una vez? ¿Una vez? Pero no, porque eres el hombre. Sí, soy el hombre. ¿Ese es el problema? Si no te gusta, esto puede acabar aquí. Gemil, ¿por qué la estás tratando tan mal? Dijimos que íbamos a manejarlo sin dañar a nadie. ¿Qué quieres que haga? ¿Que tenga momentos románticos con él? ¿Puedo tener un bebé con ella si quieres, Ifet? No, pero... ¿Pero qué? Por supuesto. Como tú tratas bien a Alixan. Lo tomas de la mano, le sonríes, lo abrazas. No seas ridículo, Gemil. Ni siquiera vino a casa. Si no, ¿qué hubiese pasado? ¿A qué le temes? ¿Otra vez vas a decirme que no tienes la fuerza para luchar por esto? Parece que cambiaste de opinión. ¿Qué quiere de ti? Nada. Solo me dijo que no debía meterme en sus problemas con Neil. Incluso un reloj roto puede mostrar la hora exacta dos veces. Por supuesto que no deberías. ¿Por qué lo haces? No te metas en nada que lo involucre a él. ¿Papá? Papá, ¿no vas a ir a la tienda? No, no quiero. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal, papá? ¿Quieres que te acompañe al hospital? No, anda a la escuela y déjame solo. No regresaré muy tarde. Y me vendré apenas salga. Llámame si necesitas algo, ¿bien? Bien. 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 ¿Qué pasa? ¡Horkun! ¿Dónde has estado? He estado esperándote aquí por horas ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? No necesito una razón para venir a verte Quería verte y entonces vine No lo hagas Oh O sea que madrugó para venir a buscarte Y tú me dices que no venga ¿Por qué eres tan inestable? Dime Pero te alegró recibir las flores, ¿verdad? No, no me alegró Solo sonreí por la sorpresa Después apenas entré, las arrojé a la basura Pensé que éramos amigos, nada más No quiero este tipo de cosas contigo ¿Por qué? ¿Acaso no te gustó? No, claro que no Estás mintiendo Lo vi en tus ojos cuando sostuve tu mano Me malinterpretaste, te quiero como amigo No No soy estúpido Sé muy bien lo que vi Nosotros nos gustamos Oye, suéltame Te dije que no me gustas ¿Es por tu padre? ¿Por qué le tienes miedo? Por lo que sea Te pido que te alejes de mí ¿Entendiste? No voy a rendirme tan fácilmente No Nadie puede decirme que no a mí ¿Qué pasa, Dilek? Tu querida esposa le dio dinero a Eminé Para que no la delatara a ella y a su amante ¿De qué estás hablando? ¿Por qué le dio dinero a ella? Resulta que la señora Ifet y el señor Gemil Se escriben cartas de amor ¿Dónde están? Quiero verlas Por supuesto que no son estúpidos Las quemaron para no dejar rastro ¿Por qué le creería, Eminé? ¿Cómo sabes que no miente? Alixan, hablas en serio ¿Cómo más pudo haber conseguido tanto dinero? La mentira de la señora Ifet fue Descubierta a pesar de sus intentos Por mantenerla oculta Te lo advertí una infinidad de veces No puedes confiar en ella Te hace quedar como un estúpido En cada oportunidad que te aleja Dilek, cuida tus palabras Nadie puede hacerme ver como un estúpido En vez de ofenderte por lo que te digo Haz algo con tu esposa Dilek, basta Mantente fuera de esto, ¿está bien? Voy a interferir ¿Estás de acuerdo o no? Si tú no terminas con este escándalo Lo haré yo misma Tú no puedes hacer nada Las cosas serán como yo quiera Si planeas hacer algo Empaca tus cosas Y lárgate de mi casa Llama a casa Hola, Emine Sí, señorita Empaca mis cosas Me iré esta noche Se va de vacaciones No, no Ya no viviré en esa casa Empaca todas mis cosas Las recogeré esta noche La constructora está poniendo problemas Iré a hablar con ellos Pensé que le gustaría venir No, no es necesario Encárgate tú Lo llamaré apenas hable con ellos Está bien Qué raro No estaban prohibidas las llamadas Yamil, por favor No seas así ¿Por qué me llamas? No dije nada Porque mi tía estaba cerca Pero lo malinterpretaste No he cambiado de opinión Por el contrario Estoy lista para lidiar con todo y con todos Es solo que... No quiero más excusas, Ifet Haz lo que dices O si no, yo ya sé qué hacer ¿Dónde está Ifet, Saime? En el salón, señor ¿Qué estás haciendo a mis espaldas ahora, Ifet? ¿Quieres ver a Yamil muerto? ¿Es eso? Solo una llamada telefónica basta ¿Lo sabías? ¿Quieres que haga la llamada? ¿De qué hablas? No he hecho absolutamente nada a tus espaldas No sé de qué estás hablando ¿Y qué es eso de una carta de amor que quemaste? ¿Se la escribiste a Yamil? ¿Le contaste todo y le rogaste para que estuvieran juntos? ¿O fue él quien te la escribió? Diciéndote que dejaras todo y escaparas ¿Habla o hago la llamada? Yo la escribí Voy a matarlos a los dos ¿Me escuchaste? Voy a matarlos a los dos No era una carta de amor ¿De qué era entonces? ¿Por qué tuviste que quemarla? ¿Qué tratabas de esconder, Ifet? La quemé porque no quería que nadie supiera lo que iba a hacer ¿De qué estás hablando? Escribí esa carta porque planeaba suicidarme Para explicar todo y decir adiós ¿En serio? ¿Y qué haces aquí si estás tan deprimida como para matarte? ¿Por qué cambiaste de opinión? Además, ¿por qué estás más tranquila que antes? ¡Habla! Porque me di cuenta que matándome nada iba a cambiar Fui egoísta y traté de tomar la salida fácil No pensé en la gente que dejaba Y no pude hacerlo No tengo más alternativa que soportarte hasta que te rindas Ya renuncié a mi dignidad También renuncié a Yemil Renuncié a todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!